Gracias, compañera. Gracias a todos los asistentes, estudiantes de comunicación social, comunicadores sociales y periodistas y demás analistas políticos que han querido conocer de primera mano todo este tipo de TIS en el fin de lo que se viene en esas elecciones del 2026. Me acompaña Cristian Díaz, uno de los conferencistas a esta hora de la tarde. Cristian, hablemos un poco de lo que es ese marketing para la democracia, específicamente lo que han sido estas recomendaciones que usted le ha entregado a los asistentes. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Básicamente hoy queremos plantear que las personas que tengan intención de ser candidatos a las próximas elecciones, pues respeten la ley y conozcan la ley, especialmente que conozcan el desarrollo desde el artículo 107 de la Carta Política hasta la ley 1475 del 2011, específicamente la doble militancia. Hoy Colombia tiene bajo el ojo de la lupa a todos los alcaldes que están en este momento investigados. Son más de 400 alcaldes que están por este tema de doble militancia. ¿Qué significa eso? Puede ser ignorancia, mala asesoría, o simplemente que las personas quieren mirar la posibilidad de asaltarse la norma y no lo saben hacer bien. ¿Cómo es el tema? Básicamente, si usted es candidato por un movimiento político y usted quiere ser candidato por otro movimiento político, tiene que renunciar. ¿Renunciar a qué? A la curul. Porque es que la curul muchas veces la gente entiende que es del candidato y la curul no es del candidato, es del partido político. Y la otra situación importante es que la gente no sabe que cuando deben renunciar es 12 meses antes a la época de inscripción de las campañas políticas y no a 12 meses antes de las elecciones. Y eso está generando ahorita muchísimos problemas y obviamente los jueces de la República, específicamente el Consejo de Estado, ya sabe que son 12 meses antes de la inscripción. Y tenga por seguro que eso atenta ahorita contra la estabilidad del Estado porque muchos alcaldes van a quedar por fuera y van a declarar nula sus credenciales por ese tema. Y es que precisamente frente a esa situación también se viene presentando en los consejos distritales, en las mismas gobernaciones, básicamente se ve que ese panorama a nivel nacional y político del país cada cuatro años tiene precisamente ese tipo de situaciones. Exactamente, por lo mismo, que la gente no tiene de pronto el conocimiento de cómo deben hacer para renunciar, qué deben hacer si hacen parte de una corporación, llámese consejo, llámese asamblea y quieren participar a la misma corporación o para otra diferente, por otro movimiento político, pues deben renunciar 12 meses antes a la inscripción de las próximas elecciones para que no tengan ese problema. Pero muchas veces no lo hacen y lo que hacen es generar falsas expectativas, pérdidas de recursos, logran las credenciales y después llegan las demandas de doble militancia porque no saben realmente qué es lo que estaban haciendo. Bueno, Cristian, pues agradecemos entonces, por supuesto, compañeros, decirle a todos ustedes específicamente de que durante ese marketing de la democracia, pues básicamente también se han abordado temas interesantes en lo que tienen que ver con el manejo de los medios, los planes de medios, los planes de medios, sobre todo también las agendas que deben de implementar cada una de las diferentes campañas políticas, pero además, como lo manifestaba Cristian, específicamente es importante de que los partidos políticos se asesoren y no tengan que vivir el panorama que actualmente han tenido que padecer algunos movimientos políticos debido a las demandas por pérdida de investidura o por doble militancia o por doble militancia que precisamente llegan hasta el Consejo de Estado. Esa es la información a esa hora del mediodía, pues nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de ese importante evento que es organizado por las diferentes corporaciones, entre esa Corpodín y otras entidades que se han querido unir a este marketing para la democracia. Esa es la información a esa hora del mediodía de Ramón Elías Urán para Noticias Telepetróleo.